Durante el fin de semana se dio inicio a la fundición de las placas de concreto en Torres Portal del Nariño, tal y como lo confirma el ingeniero residente Jonathan Pérez. Estamos fundiendo nuestra primera placa de concreto reforzado, cumpliendo con todas las normas y los resistentes legales vigentes. Les extiendo la invitación a que hagan parte de este gran proyecto, a que hagan su sueño realidad de tener vivienda propia, con esta empresa que es la número uno en este momento en Barranca Bermeja de Vivienda de Interés Social. Este proyecto es realmente muy bueno para todos. ¿Por qué? Porque usted puede pagar mensualmente la cuota inicial desde 500 mil pesos durante 24 meses. Eso quiere decir que estaría aportando una cuota de 12 millones de pesos, ¿cierto? Pero, pues obviamente también debemos hacer parte o debemos acogernos a todos los subsidios que está dando el gobierno, que van hasta 60 millones de pesos para un hogar de uno a dos salarios mínimos. Y si el hogar se gana de tres a cuatro salarios mínimos, estaría optando por un subsidio de 28 millones de pesos. Pero no solo eso, nosotros como constructora decidimos apostarle a esta ciudad, como ya lo dije anteriormente, y tenemos la financiación directa. Somos la única constructora que cuenta con financiación directa. Por su parte, la coordinadora de ventas de Torres Portal del Nariño, Katie Giseth Pedroso, destaca lo importante de este nuevo paso en la construcción de este proyecto de vivienda. Excelente, este proyecto ha sido muy bendecido por todos los barranqueños. Es un proyecto que ha tenido muy buena acogida, como todos los proyectos que hemos realizado en esta ciudad. Torres Portal del Nariño cuenta con 140 soluciones de vivienda. Actualmente ya llegamos al 30% de la venta y solamente llevamos cuatro meses en venta. ¿Qué es lo importante de este proyecto? Lo importante de este proyecto es que no lleva ni cuatro meses en venta y ya empezó la construcción. Porque nosotros somos una constructora como tal que quiere cumplirle a Barranca Bermeja. Bueno, todas las personas interesadas deben dirigirse a la oficina de ventas que queda al lado del Cache, en frente de radiólogos, en la calle 48, número 2467, o llamar al 311-426-0466. La respuesta de la comunidad a esta iniciativa ha sido de completa aceptación. Si se tiene en cuenta que de 140 soluciones de vivienda, el 30% de ellas ya ha sido adquirido. Nosotros aquí hemos desarrollado el proyecto Torre Yuma, que queda en frente de la Plaza Satélite, el proyecto Torre de la Toca, que queda detrás del Colegio del Alcázar. Y bueno, actualmente estamos desarrollando más o menos un aproximado de casi 200 soluciones de vivienda hasta el momento. La invitación a la comunidad en general es a ser parte de este proyecto de vivienda de interés social. Gracias. 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 Gracias.